Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, soy Andrés Uruguayo y ya estamos en Nahuanagua. Es que no voy a estar solo, voy a estar acompañado de la gente de como cerdito, son altos panas y vamos a estar degustando nuestro primer plato navideño, bueno, por lo menos el mío de esta temporada. Vamos a estar probando en Andrea's Café, esto queda aquí mismo en Nahuanagua, en Las Quintas, en el centro comercial donde está el centro de diagnóstico del norte. Desde aquí vamos a estar conversando, vamos a estar compartiendo un muy buen rato. Espero que lo disfruten y arrancamos. Gracias por ver el video. Y gente, ya estamos en la zona VIP, ojo, porque Andrea's Café la votó, pues, se portaron súper bien y estamos, tú sabes, un estatus más, un escaloncito más arriba. Esta es la zona VIP, de verdad, espectacular. Por ahí los planes que nos comentaban es que esto sea más un centro de negocio, más como para reunirse, bien privado, bueno, ya hay internet, hay wifi y también va a haber computadoras con impresoras. Está buena la idea, está buena porque por la zona no hay un coworking, sobre todo para alguien que quiere algo súper privado. Ya los conocen a ellos, me imagino, pero si no los conocen, es la gente como cerdito, para la gente que están, no sé, que no le gustan las cosas gastronómicas, no los conocen, pues. Mira, preséntanse. Yo soy cerdito. Ajá, yo soy cerdita, María Agni por aquí. Y ellos son como el equipo Rocket. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. ¿Cuántos restaurantes han visitado ya? ¿Cuántos lugares? Ya tienen dos años. Tenemos tres. Tres. Sí, tres. En octubre ahorita. Hemos visitado unos 350 restaurantes. Visitamos más o menos 300 restaurantes por año. Casi que uno al día. Casi que uno al día. Casi, casi. Mira, elegimos, a ver, Andrés Café, porque son ustedes ya socios aquí. Son súper panas, ya los tienen adoptados. Es más, creo que el salón debería llamarse como cerdito, pues salió un VIP como cerditos. Mira, no, si supieras la historia es bien, bien cómica, porque en lo que empieza la pandemia yo quedé embarazada, fue todos al mismo tiempo y obviamente nosotros extendimos las visitas y esperaron casi un año, ¿ok? Para visitas. O sea, vinimos a hacer la visita casado. Yo, hambre, flojera, yo no voy a cocinar, Andrea. Yo no voy a, sopa, Andrea. Yo tengo flojera, Andrea Café, amamos a Andrea Café demasiado. Aparte que la tensión es, uno lo que quedase. No, no, es que, a ver, esta no es la primera, esta es como ya la tercera. O sea, ya estamos un poquito sabrosones. 300 locales por año, o sea, una locura. Yo los conocí a ustedes cuando creo que tenían 5.000, 7.000. Estaban llegando a los 10.000, me acuerdo, hace como dos años más o menos. Estaban en hojoto. Teníamos menos de, teníamos como 7.000 cuando nos conocimos en San Diego. Pero, a ver, era totalmente diferente a lo que yo veía en los food reviewers, en los food bloggers, porque era súper natural. O sea, no estaba el, algo que a mí me molesta mucho de las redes, el cifrinismo, ¿cómo se le puede decir? El glamour, pues, la gente que se echa una gran vaina porque tiene 100.000 seguidores, pues. Y eso me gustó mucho de usted y creo que es la esencia de cómo se lo dice. Mira, Andrea, nuestra cuenta se trata más de contar una experiencia que de hacer publicidad. Publicidad. De hecho, no vendemos publicidad, no monetizamos lo que hacemos, básicamente. Incluso muchas de las reseñas que ven en nuestra cuenta es costeada por nosotros mismos. Así empezamos y así nos hemos mantenido por el tiempo. Todo lo que ha pasado, me imagino que la gente en la calle ya los reconoce. Porque ustedes no mostraban sus caras. A ver, al principio, volvemos a la época de antes de los 10.000 seguidores, ¿no? No mostraban sus caras. Creo que cuando, creo que fui uno de los que los primeros les aconsejó, pero muestran la cara, vale, véanse, pues. O sea, ¿y qué pasó en ese momento que la gente los empezó a ver y los empezó a reconocer? Mira, pasa que se acerca el año, el aniversario, y recibíamos muchos comentarios al DM que por qué no se ven, según no son gordos, no pasaban con las personas de los locales. Nosotros llegábamos, no teníamos nada que nos identificara, como siempre normalmente andábamos. Y cuando llegábamos, mira, somos como cerditos, nos veían así. ¡Ay, pues es que eran gordos! O sea, es que nosotros el metabolismo creo que es demasiado noble. Y se acerca el aniversario y dijimos, bueno, nada, por ahí salimos coladitos en el video del cumpleaños que tú estuviste. Y nos han visto pocas veces, o sea, hay personas que nos ven, a algunos les da pena, pero créanme, o sea, que a nosotros nos da más pena que a todos. Horrible, nos vieron en charló y yo, la mujer chamba nos venía a pedir una foto, y yo, el rojo, y yo me quedé a morir. Y yo, qué pena, yo no me hagas esto, yo tengo mucha pena, no me dieron una foto. Muy cómico porque, como siempre lo hemos dicho, nosotros no somos los protagonistas de la cuenta, es la comida. Nosotros no nos encanta que a ustedes les enamore, que a la gente les enamore, es la comida. No, no, nosotros somos feos. Nosotros estamos gordos. Entonces, nosotros no somos los protagonistas, pero... ¿Cuál es la pregunta que siempre les hace la gente? O sea, si es sabroso comer gratis, si es cansón, ¿cuál es la pregunta que más hacen? Sí, mira, nos ha pasado como en dos oportunidades de gente que nos, de haters, que nos atacan diciéndonos que nosotros, que andamos pidiendo comida, que no sé qué. Mira, es complicado que la gente lo entienda. Normalmente es difícil que la gente entienda cuál es nuestro trabajo. Y yo digo trabajo porque llevan trabajo. O sea, ustedes, digamos, o la gente ve el final. Sí, la foto. Pero nosotros, por ejemplo, comemos frío. Siempre, siempre. Mientras hacemos la foto, tomamos a mí me gusta o nosotros no, no, nuestra factor diferenciador, creo, de otras personas que hacen lo mismo que a mí me gusta, que la gente realmente vea lo que es. Cuando haya alguna invitación, pedimos que nos sirvan tal cual le sirven a cualquier otra persona. O sea, que la atención, obviamente, sea como un comensal más, porque eso es lo que nosotros vamos a contar. Y no es beneficioso para nadie, ni para el comensal, ni para nosotros, ni para el local, que nosotros pongamos algo muy divertido, muy grande, muy bien presentado. Y cuando la gente venga a comer, cuando la gente vaya al sitio, pues se encuentre con una cosa distinta. Entonces, al revés, el efecto va a ser distinto. Eso es algo que ha pasado. Digo, bueno, obviamente mi experiencia es de pocos meses en el sector. Y me ha pasado que gente me ha escrito en el DEM y me dicen, mira, yo fui y a mí me dieron menos. O yo fui y me incluía, no sé, no me incluía postre, yo qué sé, o sea. Y lo bueno de esto es que ya la comida llegó. Buenas. Muy buenas. Mira, échame el cuento, esto es una César de camarones, ¿no? Sí, se la da a César de camarones. Y una sopita. Sopita de costillas. Se ve bueno. Vamos por acá. A ver, no, por ahí. Pero nuestra camarógrafa estrella que está ahí, mi hermanita querida, que bueno. Hoy ella va a comer frío y nosotros calientes, pa. Por fin. Mira, vamos a mostrarte una vez este plato. Crúzate, no importa. Mira. Qué bella esta entrada. Recuerden que esto es una entradita. No es que nos vamos a comer dos kilos de ensalada, por favor. Está bonito, muy bonita. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Van a comer caliente. Después de tres años les voy a hacer algo que nunca habían hecho, comer calientito. Imagínate tú, de verdad, gracias. Me siento emocionada. O sea, sientes que este proceso es raro. Es raro. ¿No sé qué estoy haciendo? Ayer, ayer, ayer fuimos a un sitio a comer y nos llevamos cámara y dijimos, vamos a dejar, vamos a comer. Nos sirvieron la comida y no sabíamos qué hacer. O sea, estábamos así como que, como una rutina y nos estábamos como perdiendo el tema de, coño, ¿será que tomamos la foto, que el teléfono, que dije, vamos a comer? Bueno, aparte la bebé es un tema que, ajá, bebé, foto, saca, aguanta, corre, salió. Con su permiso. No, no, vale. Es complicado. Provecho. Mientras. Yo les voy a, eso lo, sí, sí, no, está bueno. Tiene un mito. Está bonito. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Eso es algo que la gente no ve, repito, todo el tema del making of, de la producción, de la grabación, que, a ver, es divertido porque nos gusta, digo, porque es parte de lo que ver, ¿no? Exacto. Es un hobby, pues, bueno. Pero llega un momento que a veces pasa, no sé, llegué con hambre, obviamente una producción lleva tiempo, nosotros tenemos aquí como una hora mientras hablamos, es como la gente, uno habla, se toma una cerveza, estamos comiendo ahora, pero a veces pasa que se estiran las horas y uno empieza a tener hambre y no come. Hay un programa, obviamente, aquí en Venezuela, no sé si hubo alguna vez algún programa que comieran en vivo en televisión, no, ¿verdad? No. En Argentina hay uno que tiene años que se llama Almorzando con Mirta Legrán, es una señora que tiene, no sé, 90 años de tener a esa señora y todavía sigue almorzando con celebridades. Almorzando con Mirta Legrán. Y muchos famosos dicen que eso, que no están acostumbrados a comer delante de una cámara y como que les cuesta, pues, justamente cuando están comiendo le hacen la pregunta y están como que, bueno, con el peso de comida en la boca, ¿no? Pero es algo de que aquí, en Latinoamérica, muy pocos países tienen esa cultura de comer en cámara, pero hay tendencias digitales, a ver, como el mukbang, que es coreano, que es que la gente se come una bandeja de comer, no sé si ustedes han visto ese tipo de videos de mukbang, que yo quedo loco, o sea, yo los he visto y digo, ¿cómo hacen para jartar y jartar y jartar? Que es loco. Vamos a apagar un poquito para seguir comiendo, porque esto ya, esto recién estamos en la entrada. Ah, ya terminaste, no, yo no ve, ahora yo me quedé retrasado. Yo aproveché, ya, pero ¿qué tal? Yo también terminé, no estaba acostumbrado a esto. Somos maestros ya en el que tenemos. Ahora me toca a mí comer frío, bueno, bueno, que por eso pedí la ensalada, eso es otro truco, pedí la ensaladita por si se enfría, ya está frío. Y la entrada que está dando igual aquí en Andreas Café, de verdad estaba... Ahora viene lo mejor que es el plato principal. Esto es algo que a mí me gusta mucho, el tema de pandemia. En México sabes que es obligatorio llevar la comida así, porque todos los restaurantes tienen que llevarlo en campana. Platillo navideyulli. El olor, si pudiésemos transmitir el olor. Sí, eso es para el metaverso, el año que viene, la suficientemente le va a poner el patrón. Bien, te den un buen provecho. Muchísimas gracias. Bueno, ahora creo que nadie va a hablar, ¿no? ¿Qué era esto? No, a mí no me... ¿Qué me está molestando? A mí me dio a no. A mí me dio a no. Dale, dale, vamos. Entonces, mientras... Nosotros lo comemos, ¿no? No, pero vamos a dejar el plato de joven. ¿Te saco la servilleta a todos? ¿Tú comimos? No. Mira, ¿qué es algo de trabajo? Sí. ¿Eso? ¿Lo paga, lo otro tú? ¿Eh? ¿Comes que lo tú? No. Mira, es complicado una cosa. No, esto huele muy de culpado. Sí. Esto asado huele a la boca. Gusto mucho el plato, que es grande. Sí, es ahí. Mira, no, aquí me llegan para la vida. ¿Ves? Una cosa increíble. ¿Listo? ¿Ah? Mira, agarra lo de mí, mira lo de mí. ¿Lo has hecho bien? El trabajo de estos falces. Vale, eso huele. Sí. Está bueno. Andrés, ¿no es contigo? ¿Quieres lo que hay conmigo? Mira, mira, por acá. Ya, ya, ya. Toca la y le giras allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enseñame. Total. Mirando el plato. Siempre. Exacto. Exacto. Ok. Aquí todo es natural. Todo es natural, nada posado. Uff. Ahora. ¿Qué gusto? La ensalada de gallina. Igual que la ensalada rusa, que lo que le falta a la gallina, es la misma ensalada. Esta es mi favorita. ¿Sí? Exacto. Vino. Yo no voy a... Yo no voy a... Yo no voy a... Yo soy tan fan de la ensalada. ¿No? No soy tan fan. O sea, me gusta, pero no es de mi favorita. Dile, vamos a hacer un pequeño debate antes de cerrar la sesión. ¿Hay aca por mayonesa? Sí o no. No, imposible. No existe. No existe. Ah, de los amases. Ah, no existe. Suscríbeme. Es un invento... No sé ni de quién, pero mal inventado. Yo he pecado. Yo he metido... No. No era un plato principal. Yo era un recalentado de 25. Es más, una vez. Entre gustos y colores. Un sanguchón, así. Pan con ayaca y mayonesa. Pero es como que vayas a la cuesta de orang italiano, te cingas una pasta y le pongas mayonesa. Esto está increíble. Mira, vamos a meterle diente a esto. Increíble. De verdad, lo que probé yo fue la sedia que está sabroso. Ya, vamos a ver la cosa. Antes de cortar, voy a poner la ayaca. Ajá. Para que pueda... Exacto. Para poder decir, mira. Andrés Café se botó. Está increíble. Y la santa es linda. Y acá está bueno. Es la primera. Esta es cosecha de 2021. Es la primera que probamos. Ah, sí. Nosotros también, ¿verdad? Nosotros tenemos comida de acá. ¿Qué es eso? Vamos a pagar con de jamón. Vamos a ver qué tal. Pan número uno del pan de jamón. No importa si no hay ayaca, no importa si no hay ensalada, no importa si no hay más nada. Pero si a mí me sirve el pan de jamón y el sábado soy feliz. Yo con pan de jamón puedo vivir hasta todo el año. No sé. Bueno. No te preocupes. Y puedo hacer una cunyiqui de pan. El pan de Sweet Rose, de nuestra pan a Rosy, es el mejor pan de jamón que me he comido en la vida. Ese pan. El mejor pan que me he comido en la vida. De hecho, ya anoche lo comí como uno. Arroba a tres uruguayos, Rosy. Sí. Anda a dos o tres, porque de ahí a tres en la casa. No, no. Esto está brutal. Vamos a meterle diente a esto para que no se nos enfríe. Vamos a disfrutarlo. Y después vamos a venir con un par de preguntas buenas. Vamos a hacer unos tops. Unos rancas. Los peores, los peores, los que. Tengo miedo a este momento. No, no, no. Por favor, sí. Dale. Sí, vamos. Vamos. Ahora, a ver, la comida está espectacular y nos están rayando ya el postrecito con el cafecito, o sea, la sobremesa, pues. Algo que no habíamos dicho, que se nos pasó, es el precio. O sea, el precio que incluye la entrada, que bueno, fue la ensalada en el caso nuestro y la sopa en el caso de ello, el plato, el plato navideño, también incluye una bebida, en este caso fue el jugo, y además el cafecito. Todo, absolutamente todo, por ocho dólares. O sea, no, no es que el precio es porque está en Uruguay y está en Uruguay, no, no. El precio de ello es para el plato navideño, ojo. Porque para el plato tradicional, o sea, el almuerzo normal, vale cinco dólares. Y eso, les aclaro, y no pueden interrumpar, es un plato bien pesado, o sea, es un plato que vale la pena. No, no. Sale a satisfacción. Y ahora mira. Uuuh, esto sí me llueve. Esto es de la casa. Esto es de la casa, pero para ustedes, para que se lo toman. Hermoso. Esto es que... ¿Qué es el chocolate con mocha, tiramisu, torta de leche, y calificanla, se dan con leche con ensalada, y chispas de chocolate. Increíble. Buenísimo. Increíble. Aún una maca, David, por favor. Eso es lo que falta. Todas mandan ellos. Miren, por cierto, el VIP está espectacular, ¿eh? Súper fresco el aire acondicionado, bien bonito, muy bueno. Y ahora sumamos todo el tema de postres. Bien, tranquilo, habla. Aquí es televisión verdad. No, el postrescito de la gelatita, que es el más sencillo. Ah, ese es el de la casa. Esa es esa. Ah, ok, muy bien. O sea, este es el postre que está incluido. En el minuto. Ah, está dentro del postre. Y estos dos tortas, ¿qué las pasa? El día de hoy, porque eso varía todos los días. O sea, igual que la entrada, igual que eso varía todos los días. Ok, perfecto. Como vienen las preguntas difíciles, es el momento del dulce, ¿viste bien? Le dije a él que te iba a hacer fácil. Nos están endulzando para tirarnos después. Sí, sí, sí. A partir de ahí. Sí, y nos preparamos para esto y te lo di. Con su permiso. No, 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 pero no son preguntas fáciles. No, no, no. Estoy tan asustada, ¿vale? No, vale. No, y él dice ok, pero ¿qué? A ver, pregunta, pregunta para ti. Empezamos por ti, porque tú eres la que está más convenciosa. Permiso. No, no. Esto es mientras ellos hablan. No, no, vale. Vale, puede ser de Carabobo, puede ser de Venezuela, puede ser hasta fuera del país. O sea, puede ser así. El mejor café que hayas probado. O sea, hecho, no en grano, sino un café servido. Oh, por Dios. Esto está buenísimo. El mejor café que hayas probado. Esto está buenísimo y esa pregunta está heavy. Mira, yo creo que vamos a coincidir, porque tenemos mucho tiempo que no vamos. F1, creo que se llama, ¿te acuerdas? Ahí arriba. Café F1. Café F1 ahí, por arriba de los colorados. Ajá, exacto. Ahí probamos un café muy bueno. De hecho, probamos varios tipos de café. Ellos tienen filtrados una cosa de otro tema. Y de verdad que el café ahí, o sea, fue el que se me vino así. Es muy bueno. A mí me gusta, de las cafeteras así, Paramo Café me gusta bastante. Ah, claro. Y probé en Juan Valdez. Sí, pero eso es muy difícil. La pregunta era difícil. Juan Valdez tiene dos locales en Valencia y hay uno en la chimenea que te dan una degustación de café. O sea, tú pides la bandeja de degustación, te traen como seis, ocho tipos de café. Demoran, eso sí, como no sé, como 40 minutos en prepararlo, pues lleva su tiempo. Pero espectacular. Yo desde he visto, conozco el sitio, pero no lo he probado. Para mí, o sea, si me preguntas cuál es el mejor café que me he tomado en mi vida, me lo he tomado en Primo Café, pero en otra época. O sea, no en la actualidad. Hace 10 años atrás era de lo mejor. Hace 10 años atrás, para mí. Mira, ¿ya habías probado esto? Está buenísimo. Esto está espectacular. ¿Y esto? No, esto me lo robo yo. Dejen de comer de esta vaina. La comida más picante que hayas probado, o sea, preparado. No tú, no por ti, sino en un local. Mira, me acuerdo una vez que comí, no sé, una hamburguesa spicy en tal sitio y me quemé la jeta. Ciudad de México. Eso fue como en dos mil... No me acuerdo. No me acuerdo la fecha, pero en México, yo no soy de comer picante. O sea, no es algo que me apasiona. Restaurantes que visitamos, por favor, que no tengan nada de picante. No me gusta el picante. Todo pica. Todo. Hasta las bebidas le ponen picante. O sea, cualquier cosa que pidas, mango. En la calle venden mango así como troceado y te ponen picante. Pero te sirven, o sea, un jugo de piña y le ponen picante. Yo digo, no puede ser, a mí particularmente no me gusta el picante. Pero ahí, en México, o sea, era imposible. De hecho, yo pasé como diez días. Los primeros tres días comimos para probar comida, digamos, autóctona. Y de ahí en adelante, solo cadenas americanas y uruguayas. O sea, no comimos comida mexicana porque es imposible. O sea, es imposible. Y más que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de comida. Entonces, pues, el organismo, obviamente, se resiente. Ahora contigo. ¿Te acuerdas el primer review que hicieron? Sí. ¿Cuál fue? De él mismo. A ver, no. A ver, eso. No. Ah, entonces, no. Eso no me acuerdo. Cachapera. 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 Cachapera, es cierto. Sí, fue esa. Es cierto. Es cierto. Que yo no fui. No, no, pero respondete un poco. Creo que no me acuerdo porque está archivado porque, bueno, después que uno avanza y ve hacia atrás, dice, ¿qué es esto? ¿Cómo publicamos esto? Pero, bueno, estábamos empezando y, sí, pero fue Cachapera, Estefan. Muy buena. De las, a mí me gusta mucho. Me gusta bastante. Sí. ¿En el juego tenemos otro favorito? Ah, no, no, no. ¿En el top 3 está? ¿En el top 3? Sí, sí, yo creo que está. Pero, pero, sinceramente, y no a modo de crítica, o sea, no, no, no quiero que se vea como que estoy criticando algo, han desmejorado muchísimo. Sí. Siento que han industrializado la cachapa, o sea, es decir, yo conozco Cachapera Estefana, antes que se llamara Cachapera Estefana, estaban al lado del Cabriales ahí en Guayabito, o soy fan, o fui fan número uno de esas cachapas, eran muy auténticas, o sea, eran muy, muy, muy artesanales. Hoy en día siento que están muy industrializados y entiendo por qué, o sea, entiendo por qué ha habido mucho crecimiento, porque tienen demasiada demanda, pero no es el mismo sabor. O sea, extraño el sabor de ellos original de la cachapa que, imagínense, yo trabajaba en la Florida, al, bueno, al sur de, de, de la ciudad y venía hasta Naguanagua a almorzar esas cachapas. O sea, hora y media me tardaba, o sea, yo tenía una hora de comida y me tardaba hora y media, siempre llegaba tarde, pero era cachapa aquí. Ahora, la última pregunta ya para cerrar, porque ya el video se nos quedó largo. Un sitio en el mundo que tú digas, y la pregunta va a ser para los dos, va a ser repetida. Un sitio en el mundo, mira, quiero ir a comerme, no sé, una baguette en Francia. Ahora, eso está muy difícil, Uru. Yo la tengo fácil porque es mi mundo, es donde quiero ir a vivir, aunque es una semana. Lo que pasa es que he visto programas de, 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 por los footnotes, de ese tipo de cosas, me gustaría mucho ir a Jamaica, porque me llama mucho la atención la gastronomía de Jamaica. Sí. O sea, uso muchas cosas del mar y, no, o sea, he visto locales que están haciendo la vida de la playa, creo que... Jamaica. Exactamente. Me gustaría conocer la comida francesa. Realmente francesa. Realmente francesa, que es donde... Comida salada y dulce, o sea, también. Todo. Todo, que es donde creo que nació realmente todo este peo, todo este peo de la gastronomía. Yo estudié, como les dije antes, un poquito de gastronomía y casi todo el inicio de esto es... Los franceses fueron quienes desarrollaron, digamos, todo este tema de, de los platos, de cómo presentarlos, de cómo servirlos. Me gustaría conocer un poquito más a fondo eso. Pero un plato en particular, no. Como probar... Ir a un pañabro. Exacto. No, bueno, los que me conocen saben que yo tengo, yo soy japonfílico, o sea, todo lo sé a Japón y quiero ir a esos lugares de Japón que son literalmente el Sushi Man y tres puesticos y comer sushi ahí o un lugar de ramen así. Además, en Japón hay un lugar que se llama ramen de fuego, que te hacen el ramen y después le echan como aceite hirviendo y con el agua hace fuego y tiene sus normas. O sea, tienes que quedarte sentado como a medio metro del plato. Es más, los bichos en la cocina tienen puros sostenedores de teléfono para que le das tu teléfono y te graban, pues los bichos ya están claros en eso. Y vale como 15 dólares. O sea, tampoco es una cosa que... ¿Ya usted averiguó? ¿Ya usted está... Yo tengo, entre mis talks que tengo, uno es ver precios de afuera y de aquí. Ok. Por ejemplo, el turco BSK es el que sonríe, el chef que siempre sonríe. Yo he visto youtubers que van a comer y gastan 20, 30, 40 dólares en dos personas y dice... El tipo tiene 8 millones de seguidores en YouTube, o sea... Y dije, verga, está barato, güey. A diferencia del rest. No, 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 pero bueno. ¿Qué pasa? Gente, rápido, para ir terminando bien el video. Esto está espectacular, esta torta de chocolate fue lo que más probé, que miren, le metí más dientes que... Está buenísimo. ¿Cómo está el tiramisú? Yo no le quiero dar. ¿Ah? No quiero. Que esté full. Que esté full. Ah, no, véngase, véngase, señorita. No, no le quiero dar, eso siempre lo quiero comer. Ah, bueno, pero te rompo de aceite. No, no está bueno. Muy rico. Está bueno, está fresco. Después que prueben el tres leches, no, no me quiere probar. No, no, la de chocolate... Bueno, no he probado esto. No puedo con más dulces ya, que lo siento siempre. Uy, qué rico está, pero me gustó esta porque creo que me hace falta chocolate. Y la galletica también. El café está bueno. Para mí, este favorito. De todo. Gente... Para mí, ya más antes de que termine. Para mí es muy importante. El platón y de ellos. Yo ya dije el precio, dije 8 dólares con todo lo que trae, espectacular. Si van a reservar, pueden venir aquí al VIP, que también está buenísimo. Y si no, al lado de cafetería, o sea, del restaurante siempre está abierto. Gente, esta es la primera entrevista con invitados. Es la primera vez. Esto es un formato que obviamente va a evolucionar. Esperemos tener más balitas para el próximo video. ¿Y qué tal lo pasaron? Excelente. Muchas gracias, André. Muchas gracias a la gente de Andréa por la invitación. Nosotros somos fans de ellos desde siempre. Normalmente venimos y bueno, nada. Los invitamos a que conozcan. Sí, vengan. De verdad, vengan, vengan, vengan. Están abiertos todos los días, ¿no? De lunes a sábado. De lunes a sábado hasta las de 12 a 9 de la noche. Pueden venir. Tienen delivery. Tienen todo. Y creo que el 24. Termina porque tengo que decir algo muy importante. Bueno, creo que el 24 se va a comer Andréa en la casa porque está muy bueno y muy económico. En las noches. Esta gente ahora se queda hasta en las noches y unos combitos, unas alitas, unas papitas, una cervecita. Si no tienes nada que salga, eso no sale a veces. Entonces te viene, sus cervecitas, sus cositas, divertido. Gente, nada, no sé cuánto dura este video. Capaz que hago hasta una versión corta y después dejo una sin editar para la gente que quiera ver el show completo. Porque, bueno, cuando tengamos Patreon también lo boniticemos. Gente, soy Andrés Uruguayo. Recuerden, seguirme en mis redes sociales. Por favor, compartan este video. O sea, ustedes tienen WhatsApp. ¿Saben el tiempo que pierden en WhatsApp? Bueno, ve ahí a la pestañita de compartir y mándaselo al tío, a la abuela, al mamá, no sé, al cuñado, a quien quiera. Mándale este video porque, de verdad, creo que va a quedar muy, pero muy bueno. Nos vemos. Bye. Chao. 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 Chao.